Música Optimum Artes Internacional invita al ciclo de exposiciones virtuales individuales De sus miembros Casa Matriz en Costa Rica Información al 8826 8719 La Dirección de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud Recuerda que permanecen abiertas las convocatorias de los fondos de incentivo concursable, becas taller y puntos de cultura Además, invita a postular o autopostularse en la convocatoria de los Premios Nacionales de Cultura El máximo reconocimiento que otorga el Estado costarricense en el campo cultural En las siguientes categorías Premio Nacional de Cultura Magón Premio Nacional de Investigación Luis Ferrero Acosta Premio de Gestión y Promoción Cultural Premio Nacional de Comunicación Cultural Joaquín García Monge Premio Nacional de Periodismo Pío Víquez Visite la página www.dircultura.go.cr Barra inclinada programas, barra inclinada premios, guión nacionales Más información en premios nacionales, arroba dircultura.go.cr La Biblioteca Nacional invita al conversatorio La Naturaleza en la Literatura El martes 21 de julio a las 5 de la tarde por Zoom Información al 22.11.43.20 La convocatoria del undécimo premio Ibermuseos de Educación estará disponible hasta el 31 de julio del 2020 Está dirigida a museos, museos comunitarios e iniciativas de base comunitaria De los 22 países iberoamericanos que hayan tenido que suspender o limitar sus actividades debido al COVID-19 El premio Ibermúsicas de Composición para Obra Coral 3ª edición 2020 Estará abierto hasta el 1 de diciembre Información en www.ibermusicas.org Barra inclinada index.php Barra inclinada convocatorias Barra inclinada 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 Barra inclinada